Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ahora ex piloto Felipe Massa bueno, como ustedes saben, Felipe Massa ahora negocia para seguir en Fórmula 1 como comentarista televisivo es el deseo del ahora ex piloto brasileño ir a 5 carreras o 6 por año a partir de la próxima temporada quizás el mismo piloto brasileño no ha dejado por completo la Fórmula 1 tantos años en la categoría reina da mucho y al brasileño le gustaría compartir su experiencia con los aficionados de este deporte hasta ahora colabora con la televisión de su país la cadena Globo por ahora colabora con la cadena Globo de su país Brasil para ser comentarista pero ya que no incluye en su programa ir a las carreras podría negociar por ejemplo también con Sky Italia para asistir a 5 o 6 pruebas por temporada como comentarista espero que a Felipe Massa le vaya bien con este sueño que tiene de ser comentarista así que le deseo mucha suerte no sé en qué cadena estará o en Globo o en Sky Italia pero bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyotef1 adiós camifuera, chao